...de ti, y este miedo es frío, el agua en mi cuerpo se está haciendo lleno y es que el 90% de ti se fue con tu cuerpo y antes que mi corazón cambie de color, te quiero en mi... ...y trotas y gola, es como el gato de tu boca, me canta con los dedos, en una mano a los pequeños que me rique a la vida, siempre me vuelve el tempora, pero hoy no sé quién soy y me consumo como mi abuela, no quiero a nadie a mi alrededor que desajigues la pura mierda que algunos copian y amor-amor que te vuelva de esta última vida, y que nos hemos visto que tú y yo y te entiendo que tú no vuelvas, no quiero que fuera miedo Amor de ti, sonrisas brindas, lo que llevo en mi alma, el miedo que te invino Y el arco de 7, el contrario a ti Y el arco de 8, el contrario a ti Y el alco de 7, el contrario a ti Y el contrario a ti Te lo pasamos sin mí Y con la frase con la Tu alma acá donde tu alma Y con la cola a los dedos En una mano los pequeños Y para mi marida Si me da vuelta en tu corazón Pero hoy no sé quién soy ¡Amigas! Dime que no subo como una verdad No quiero a nadie, a nadie me llevó Que desentiques la puta vida Que algunos toquen a ella por amor Que te volví a estar aquí maldita Porque no fueras ni tú y yo Porque no quiero a que tú no fueras Porque no quiero a que fuera yo Dime que no subo como una verdad No quiero a nadie, a nadie me llevó Que desentiques la puta vida Que algunos toquen a ella por amor Que desentiques la misma vida Porque no hubieras que me humillaba Que nunca No quiero a ti Que desentiques la puta vida ¡Gracias!